En el NBC entré a principios del 2017 y desarrollo actividades como ingeniero de proyecto y formulación. Mi experiencia tanto personal como profesional ha sido muy enriquecedora para desarrollar las habilidades blandas de coordinación y de contacto con el mundo industrial. Por casualidades de la vida venía a hacer una estancia de doctorado de un par de meses y esos meses se convirtieron en años. La gente muy amigable, muchos desafíos profesionales para desarrollar. Nuestro objetivo es transmitir nuestro conocimiento, dar nuestro granito de arena a la sociedad de modo que pueda coexistir tanto el potencial industrial que genera una mejor calidad de vida de las personas, como con el entorno para minimizar el impacto y los riesgos asociados a exposición a malos olores. Mi principal afición siempre fue los deportes outdoor, llegar al límite de uno mismo, que uno combate sus propios miedos. Al final se genera una camaradería que vale por todos los riesgos, vale la pena por el gran ambiente en grupo que se genera. Sube a la montaña, vuelve a la vida. Y además de poder disfrutar de esos momentos de soledad y pensamiento con uno mismo.